En toda una telenovela se ha convertido la vida de Matías, fruto de la relación entre Julián Gil y Marjorie de Sousa. Sus padres viven una batalla legal casi desde su nacimiento por la manutención y el tiempo de convivencia que Julián Gil reclama, pero eso no es todo, en una de las demandas que se han presentado el ex de Marjorie solicitó una prueba de ADN, lo que despertó una ola de rumores. Poco después de que Gabriel Soto se casará con Geraldine Bazán fue captado muy juguetón en la playa con su compañera de reparto en una obra de teatro, Marjorie de Sousa. Las fotografías fueron publicadas por la revista TV Notas en la que se aseguró que la relación entre ellos era de algo más que amistad, cosa que hasta el día de hoy sigue negando Soto. Gabriel ha sido señalado como el padre del pequeño Matías, aunque Julián dice estar seguro de su paternidad hasta el día de hoy no ha desistido de realizar la prueba de ADN, a la que en un inicio se negó la madre del menor. Al confirmarse el proceso de divorcio entre Gabriel Soto y Marjorie de Sousa, los rumores de la paternidad de Gabriel sobre el pequeño Matías, crecieron aún más. Hace unas semanas, TV Notas dio a conocer una supuesta conversación entre Geraldine y Marjorie, donde Geraldine le pedía de favor a Marjorie, hacerle una prueba de ADN a Matías, pues estaba segura que el niño era hijo en realidad de su esposo Gabriel Soto. Ahora es Moni Vidente quien toma un papel en este escándalo, asegurando que Geraldine no tiene de qué preocuparse, pues en efecto Matías es hijo de Julián Gil. Durante su intervención en un programa la Vidente se dirige a Geraldine Bazán, quien según ella, cree que Matías es hijo de su ahora espareja. Quítate esa idea de la cabeza, le dice Moni. Quítate esa idea de la cabeza, le dice Moni. Gracias por ver el video.